Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros un personaje extreme que hace ya algún tiempito que no traigo un showcase de algún extreme, ¿no? Así que hoy os vengo a traer amigos a Goten Super Saiyan 3, extreme del aniversario Va a cumplir ya un añito dentro de poco Y como veis amigos, lo tengo ya a 4 estrellas rojas Le he ido dando Z-Powers, no os voy a engañar, le he ido dando bastantes y bastantes Z-Powers hasta llegar hasta este punto Y como veis amigos, no tiene unas malas stats para ser un extreme O sea, buena defensa y sobre todo un buen daño de Blast y más siendo un personaje Ranged Type Vamos a llevarlo amiguitos a un equipito de Hybrid Legends y voy a darle estos equipamientos Son unos muy buenos equipamientos para él, ¿vale? Son unos muy buenos equipamientos para él Así que vamos a ver hasta dónde puede llegar este personaje en PvP Así que chicos, vamos para allá Muy bien amigos, vamos para allá Y el Y el Green Haciendo un pequeño chequeo del personaje rápido para que podáis entenderlo Tiene buffos durante 100 contadores Gana vida por verde Si muere, suporta a los aliados con vida y con daño Gana aquí por entrar en batalla Para que más o menos Os ponga un poquitín en contexto de qué puede hacer el personaje ¿No? Vale Perfecto Vamos para allá Intentar hacer el máximo combo de cartas posible Vale Una más Recuperamos, mira, a los aliados Aunque simplemente sería el Gohan del futuro Pero es que el Gohan del futuro lo necesitamos con una buena vida Vamos a estar defendiendo al Gotenks con... Ostras Me lo ha explicado, bien explicado ese Goku Me lo ha... Uy Me lo ha explicado, bien explicado ese Goku, amigos Vale Tiene muy bien defendido a ese Goku La verdad es que lo tiene muy bien defendido Porque tiene el cover change del Gohan del Super Saiyan 4 Y luego también tiene al Majup ahí defendiéndolo ¿No? Así que va a ser muy difícil penetrar en la gran defensa que tiene el rival Las cosas como son Voy a lanzar el Rising Rush, amigos Porque es que necesito avanzar en la partida Necesito avanzar en la partida Y ahora mismo lo mejor que puedo hacer es quitarle la primera vida a Majup Y ya que ese Goku Ultra no esté tan protegido Porque es que si no, no vamos a ganar No vamos a ganar Ha empezado muy bien El rival está muy confiado en la partida con ese Ultra Dándole muchas cartas sin parar Y tenemos que jugar, amigos Tenemos que jugar Porque si no, no vamos a hacer nada aquí Ostras, tío Me estaba tirando para atrás Pero bueno Vale No vamos a ganar Ah, tío ¿Veis? Está muy confiado este hombre con el... Con el... Está muy confiado este hombre con el... Con el Kaioken Claro, y es que el Kaioken te da mucha confianza Porque no paras de recuperar Banish No paras de recuperar Ki, no paras de recuperar cartas Y claro, te da mucha confianza Mantenerlo todo el tiempo que quieras en batalla Y... Y luego de eso Si encima tienes a alguien como Maju que te está ahí defendiendo Y tal, pues obviamente Se pone muy complicada la cosa, ¿no? Vamos a perder a este Gohan Podría haber hecho otra cosa Pero bueno, lo vamos a acabar perdiendo Muy bien Lanzamos el Special Move Vale Acabamos tranquilamente con el Super Saiyan 4 Perfecto Recuperamos más vida Y me lanza el Racing Rush ¡Ah, tío! Qué pena Qué pena, ¿eh? Para que veáis la confianza que da De verdad Lo digo en serio Con el Goku Porque he jugado bastante con el Goku Kaioken Y al final Al final acabas entendiendo las... Las... Las mecánicas del personaje, ¿no? Y es muy fácil de ver La comodidad que te da tener A un personaje de este calibre En tu equipo, ¿no? La comodidad que te da tener un personaje así Es increíble De verdad Es simplemente increíble Es simplemente increíble, chavales Te da mucha confianza El disponer de un personaje así En tu... En tu... En tu... En básicamente la batalla Ah, tío Me faltó uno de aquí, ¿eh? Qué pena Me faltó uno de aquí Me va a ganar el... El Goku... El Goku Ultra Eh... Ah, pues mira No, se confió Se confió Se confió Conseguimos ganar la partida Pero... Se confió el rival, ¿eh? Al lanzarlo todo ahí A tu tiplén Se pensó que Gohan Tendría poca defensa Y bueno, pues mira Finalmente Gohan te lo ha explicado Pero... Para que veáis la confianza Que da tener al Ultra Kaioken En batalla, ¿eh? O sea, es increíble, chavales Es increíble Lo dificultoso que es Cuando tienes a una persona Pasiva delante tuya Que no quiere cambiar al Kaioken Por otro personaje Porque... Sabe que él Va a hacerte toda la partida Sabe que te va a recuperar Banis Te va a recuperar vida Te va a recuperar kit No te van a faltar cartas Es muy difícil enfrentarse Contra Kaioken Pero bueno Gotenks al menos Lo hemos sabido Llevar bien en esta batalla, ¿sabes? Lo hemos sabido aguantar Hemos sabido hacer los combos con él Recuperar bastante vida Que defendiese bien Gotenks No sé Ha hecho un buen papel ¿O no? Ha hecho un buen papel Gotenks Vamos a por la siguiente Muy bien, amigos Vamos para allá Tenemos equipito de Yel Yel Green De... De Godki Otra vez contra Goku Ultra Por favor Que no sea tan pasivo Como el anterior Sea un poquitín más movilita La partida Porque si no Vamos a sufrir mucho otra vez Y el debate es que Fretarse contra Goku Ultra En ocasiones suele ser hasta Como veis Muy pesado, ¿no? O sea, no... No tienes oportunidad de mucho, ¿no? Es un... Es un personaje letal ¿Vale? Es un personaje letal Muy bien Venga, al menos Podemos fastidiarle un poquitín ahora Con el combo Bajarle la vida al Kaioken Obligarle a cambiar de personaje ¿No? Que por fin lo conseguimos En el momento Gotenks Pues tendrá que esperar su... Su salida Ese Blast me sobraba, ¿eh? Ese Strike me sobraba Ya vuelve otra vez el Kaioken, ¿ya? Muy bien Venga Estoy bien Special Move Pero lo bueno de esto Es que podemos recuperar algo de vida Así que no nos va a afectar Mucho que digamos Necesito cartas de Strike Necesito cosas Porque no puedo esperarme No puedo esperarme al... A que venga A que venga a salvarnos El Blast Muy bien Vamos a lanzar la Ultimate Skill Porque el Strike no lo quiero lanzar Por si me mete al Goku Kaioken ¿Veis? Bueno, me he tirado al Vegeta Pero me he peor metido al Goku Kaioken, ¿no? Así que prefiero gastar esto Y meter al Ultra Para que... Al Ultra... Al Goku... Bueno A nadie A nadie quiero meter ¿Vale? Hacemos perder el Banis Hacemos perder el Banis al Kaioken No vamos a dejarle recuperar el Banis ¿Vale? No me interesa hacerle recuperar el Banis Me interesa ya atacarle O si no obligarle a lanzar cartas Yo voy a atacar ya No quiero permitir esto ¿Veis? No podíamos permitir que él Viniese aquí Y nos contraatacase Vamos con el Special Move A ver si es capaz de poder eliminar al Kaioken Uy, muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita estuvo Vale, perfecto Nos vuelve a esquivar el personaje Uy, encima hizo aquí un misclick Así que... Vamos a acabar con él Vamos a acabar con él Haciéndole el jefe ¿Por qué? Porque sí Conseguimos acabar con el... Con el equipito de Godki Bueno Gotenks Ofensivamente no va mal O sea, no va mal Recupera tener bastante vida por cartas verdes Y el tema de que la main Te renueve el mazo de cartas También es importante, la verdad Así que... Bien, Gotenks Bien Conseguimos a la otra partida con él Pero son muy difíciles las partidas Muy difíciles Pues nada, amigos Tres de tres Tres partidas contra el Goku Ultra Vamos a ver si nos sale como la partida anterior Que jugamos bastante bien y pudimos vencer A ver cómo nos... Cómo nos saldrá esta, ¿no? Espero que el Gotenks Pues bueno Vuelva a hacernos unos buenos comebacks, ¿no? Y podamos vencer también Pues tener en cuenta que tenemos al Gohan A los dos Gohans para poder defender a este Gotenks A base de zombies y de revivals, ¿no? Así que... Vamos para allá, amigos Partida muy dura Pero no imposible Vamos a meter ya a Gotenks Qué mala suerte, ¿eh? Quería empezar con el... Carta verde Le va a dar algo Va a poder continuar el combo ahora Gracias a la otra verde Madre mía, tío Vaya grindeo de cartas, loco Madre mía Doloroso, ¿eh? Doloroso Doloroso El grindeo de cartas En HD Que está teniendo el personaje, ¿eh? Bien Podemos seguir un poquitín con el combo Muy bien Voy a tener que gastar main, amigos Porque es que el... El Goku este... De Gotki La gente dice que es malo Pero es que a mí no me parece un personaje para nada malo Me parece un muy buen personaje Me parece incluso más utilizable que el Black Zenkai Así que... Venga, Goku Ultra otra vez Partida muy difícil, ¿eh? Necesitamos el Rising Rush ya, amigos Necesitamos quitarle un personaje más Un personaje rápido Para que se quede en algún momento sin covers Y sin banis Si no No, no, no Vamos a poder ganar esto, ¿eh? Os lo digo en serio Perfecto Mira, pues qué mejor forma que quitarnos a Vados de encima Que Vados hará que no pueda recuperar más vida Y tenga el cover de romper cartas Así que Vados nos puede venir bien, ¿eh? Nos puede venir muy bien el quitarnos a Vados de encima Encima quita aquí, ¿no? Quita un poquito de daño que dan los aliados No es mala, no es mala No es mala quitarse a Vados de encima Hubiera prefirido quitarme al Goku, quizás Al Goku Blue No, al Kaioken Al Kaioken sé que no, ¿no? No podría, pero... Al Goku Blue lo hubiera preferido antes Pero bueno, quitarse a Vados No es mala A ver, por lo general A ver si he quitado uno de encima No... No es mala idea, ¿eh? Vamos Apropeamos Tardé mucho, pero porque... ¡Ah! Porque... ¡Ay! No me lo puedo creer, tío Tardé mucho, pero porque quería recuperar algo de... De... De Ki Quería recuperar algo de Ki Vale, no acertamos el Rising No, espera Vamos para allá Vale, bien Perfecto Perfectísimo Ganaremos un poquitín de Ki ahora Y vamos con el Special Move Voy a recuperar el Ki Voy a cambiar velozmente a Gotenks No me interesa Perder ahora mismo la primera vida del... Del Gohan ¡Uf! Bien, 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 bien Pudo, pudo acabar Podríamos acabar con este, ¿eh? Podríamos acabar con este Esto es un GG muy grande, amigos Uy, el compañero le ha liado dos veces en los Dokavakis, ¿eh? Todo se ha dicho Le ha liado dos veces en dos Dokavakis Que han sido realmente importantes No, 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 no Polinesios, el Goku, ¿eh? ¿Cuántos problemas nos está creando este Goku? Dios mío, chavales ¿Cuántos problemas nos está creando este Goku? Ni os lo podéis imaginar, ¿eh? Ni os lo podéis imaginar Los problemas que nos está creando ese Goku ¡Dios mío! Pero, ¡uh! Conseguimos ganar Conseguimos ganar Conseguimos ganar las tres partidas Ha sido muy difícil, ¿verdad, chavales? Ha sido muy difícil Enfrentarse contra estos rivales De verdad Ha sido muy difícil ¡Uff! No es que sea difícil enfrentarse contra ellos Es difícil enfrentarse contra el Goku Ultra De verdad, el Goku Ultra me parece Literalmente el mejor personaje del juego a día de hoy Creo que ya lo ha demostrado por sí solo Lo magnífico, impresionante que es Y... Madre mía Gotix, la verdad es que A ver No tiene el rendimiento de un LF No tiene el rendimiento de un Ultra No tiene el rendimiento de un Sparking muy chetado Pero sí que Tiene cositas Tiene cositas Ofensivamente no es tan normal El personaje Puedes confiar en él en cuanto a daño Te va a responder entre comillas bien Defensivamente recupera bastante vida Que eso también es importante Y que si muere Da vida a los aliados Y da daño a los aliados Que eso también es importante Así que Bueno, Gotix es un personaje que Medianamente está bien Se puede utilizar Pero al principio es Season Luego ya Habría que ver como Como acaba rindiendo Gotix ¿No? El próximo episodio que es que os traeré Con Gotix Porque me parece un personaje muy interesante Un extreme muy interesante Ya será cuando esté a Full Estrellas Así que le seguiré dando Z-Power Si me toque este Full Estrellas Este Gotix Ya lo probaremos A ver hasta donde Llega este personaje Así que chicos No hay más que añadir De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que le dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos próximamente Por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y adiós